Producciones musicales, Libertadores Humari Siempre, el artista de los pueblos más humildes del Perú Daniel Arroba del Folclor, Palomita de los Andes Tienes tu bonito Juancito, tanto tiempo te esperas tú Tienes tu bonito Juancito, tanto tiempo te esperas tú Pensando casarme contigo, o pensando que tú me amabas Pensando casarme contigo, o pensando que tú me amabas Tengo una noche de mi sueño, tú mejoraste es amarme Tengo una noche de mi sueño, tú mejoraste es amarme Amarme toda la vida, más nunca no olvidarme Amarme toda la vida, más nunca no olvidarme Cienes tu bonito Juancito, tanto tiempo te esperas tú Tiene tu bonito guancito Tanto tiempo que esperas tú Pensando casarme contigo Pensando que tú me amabas Pensando que tú me amabas Pensando casarme contigo En una noche de mi sueño Tú mejoraste quererme En una noche de mi sueño Tú mejoraste amarme Amarme toda la vida Mas nunca no olvidarme Amarme toda la vida Mas nunca no olvidarme Ay, Juancito Ay, Jacinto, cha Manaya vivi un paspulín Que chonyo hawa y na gacaraz Chaibimyo yari wangke De este cariño por hoy sincero Ay, 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 ay Cervecita en vaso Traguito en copa Que amargo te siento A la despedida A la despedida Cervecita en vaso Traguito en copa Que amargo te siento Que amargo te siento A la despedida A la despedida Claro La despedida es muy triste Cuando se acabó el amor verdadero Amor verdadero Como de palomita Nunca vas a encontrar Eso sí Ay, 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 ay Eso Ay, 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 ay Aquí está El artista de los pueblos Más humildes más humildes del Perú Daniela Romo del folclor Palomita de los Andes Yaule, plaza, chapim, ñogan, coñar, jay, que Ya, aule, plaza, chapim, ñogan, huay, yur, jay, que La bel huay, tachatay, nam, coñar, jay, que La bel huay, tachatay, nam, puñar, jay, que Cuchillo, navaja Eso no me mata Patatas, puñete Eso no me duele La traición de tu amor Eso se me duele La traición de tu amor, eso se me mata Lo que más duele en esta vida Más que un golpe son las traiciones 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 Gracias, Espinar, Cicuani, Chupinilca, Vulcanas, San Pedro.